Un, dos, tres, va Volver a los 17 Después de vivir un siglo De cómo descifrar siglos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, 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 sí Y paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El árbol de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Ha pasado por mis venas Y hasta la dura cadena Con el que nos ata el destino Como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve a tratar Inocentes Inocentes El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los pereminos Libera a los prisioneros El amor con su cienmero Salve el viejo Lo vuelve niño Y al mar Solo el cariño Lo vuelve puro Y sincero De par Y de par La ventana Se abrió Como por encanto Entró el amor Con su manto Como una tibia mañana Y al son De su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y a mis años en diecisiete Lo convirtió en querubín Se va enredando Se va enredando Enredando Como en el muro La piedra Y va brotando Brotando Como el mosquito La piedra Como el mosquito En la piedra Y sí Sí, sí Y sí Gracias por ver el video